Hola amigos, he decidido hacer un vídeo agradecimiento a la revista Algarica que como ya sabéis es una revista que lleva a unos chicos de Almería, chicas y chicos y que es, para mi gusto, una de las mejores, no voy a decir la mejor para que no se lo ofendan otros una de las mejores revistas que existe en estos momentos en España sobre historia antigua aún están empezando, obviamente, y seguramente van a publicar mucho más pero de momento con el material que hay es de gran calidad ¿por qué creo que es una de las mejores revistas? porque hay muchas, hay muchas revistas en internet sobre arqueología, historia antigua de España pero la mayoría, cuando usted las ve, casi parecen todas escritas con un mismo guión, el guión académico y no es que tenga yo nada en contra del mundo académico, al contrario toda mi formación, aunque sea autodidacta en su mayor parte, sigue los cánones y las materias del mundo académico y la metodología histórico-científica y el rigor de investigación del mundo académico pero el mundo académico tiene una parte que yo considero muy negativa que es la del dogmatismo el mundo académico se mueve por dogmas entonces casi todo lo que se transmite a nivel de historia del pasado la arqueología, que es la parte que yo de alguna manera mejor puedo, de la que mejor puedo hablar porque llevo casi media vida desde que era muy jovencito dedicado al estudio del pasado pues en la parte académica el mundo académico tiene una parte negativa como decía que es el dogma suele dogmatizar casi todo entonces fuera todo lo que se aparte un poquito del programa oficial que se utiliza en la formación histórica y arqueológica de las universidades pues una de dos o se condena al ostracismo y no se habla de ella o si se habla de ella es para burlarse o desprestigiarla o desacreditarla sin ningún tipo de argumento, solo con insultos como suele ocurrir antes de pasar al tema concreto por el cual quiero agradecer a la revista Argarica no solo el que me haya incluido como un colaborador un colaborador fijo, en plantilla en su revista lo cual obviamente es de agradecer repito, cuando en realidad la gente lo que hace es huir de mí sobre todo en el mundo este del pasado, de la arqueología y de la historia porque como voy contra corriente o sea, la mayoría de las cosas que descubro o que publico que no me invento todo se puede verificar lamentablemente rompen ciertos esquemas o van en contra simplemente de lo que se dice en las aulas y entonces siempre voy a estar agradecido a la revista Argarica y a su equipo en especial por darme ese voto de confianza pero recientemente han publicado una entrevista que me han hecho y sinceramente es la entrevista de todas que me han hecho a nivel escrito que no me ha gustado o sea, me siento muy orgulloso de ello y quiero que lo sepáis y por eso estoy haciendo este vídeo y de paso aclarar un poco el tema de las escrituras de las protoescrituras prehistóricas que están apareciendo en la Península Ibérica a raíz sobre todo ahora de la última noticia que ha salido en la prensa del arqueólogo el señor Muñoz Gambero es un arqueólogo muy importante muy conocido de Málaga que acaba de salir en la prensa que bueno ha publicado un libro el libro en realidad se publicó en el 2019 me parece que la noticia ha salido ahora no sé por qué un poquito de atraso es un libro que ha publicado lo que él considera ejemplos de inscripciones de un tipo de escritura que él denomina como escritura megalítica y bueno la noticia obviamente porque seguro no lo sabría el articulista del periódico y me imagino que el señor Muñoz Gambero tampoco nunca se ha puesto en contacto conmigo ni lo he visto comentar nada lo que no sabían es que este tipo de escritura las vengo yo publicando desde el año 94 en inscripciones prehistóricas tanto en megalitos que son muy abundantes como en otro tipo de soporte en fragmentos de cerámica en masijas en objetos de culto que se ofrendan tanto en los mismos megalitos como en cuevas y por supuesto donde aparecen en mayor cantidad que es en las en las cuevas dentro del arte rupestre de alguna manera mezclada con el arte rupestre y también en otros en rocas al aire libre o sea no solo en cuevas el caso es bueno aquí tenéis la entrevista que lo he puesto aquí al lado se llama escrituras lineales megalíticas y prehistóricas en Iberia con Giorgio Díaz Montejano este es el artículo que ha publicado la revista Algarica me parece que es lo último que ha publicado lo más reciente hace un par de días y yo os invito a quien no lo haya leído que lo lea porque estoy seguro que les va a gustar mucho sobre todo si eres una persona que está interesado en todo lo que es la parte más remota de la historia la prehistoria que es donde están la mayoría de los enigmas que no tenemos todavía claro y obviamente si vives aquí en España o eres descendiente de españoles te vas a sentir muy orgulloso porque el artículo lo que trata precisamente es de los descubrimientos que vengo haciendo yo desde el año 1994 desde el mismo momento que puse los pies en este país porque yo llegué en abril en marzo perdón en marzo marzo sí final de marzo creo que fue de 1994 a este país y a los pocos meses el mayor petrolifólogo desde mi punto de vista que es en este país el mayor experto en arte rupestre y petrolifos el señor don Pablo Novo Álvarez que es de Galicia bueno fue muy amable conmigo y inmediatamente empezó a llevar a ver todos los petrolifos y desde las primeras visitas que hice me di cuenta por mi formación como epigrafista ya llevaba yo muchos años ya descubriendo en Criciones y estudiando la epigrafía en Cuba me di cuenta que ahí habían signos que no eran sólo símbolos de arte rupestre como se le llama entre comillas porque yo pienso que más que arte rupestre va a llegar el momento en que van a tener que cambiar el nombre por la escritura rupestre porque en el fondo todos los sistemas de comunicación empiezan de la misma manera empiezan como combinados con símbolos del arte rupestre y se empiezan a utilizar desde el primer momento de los tiempos más remotos como un sistema de comunicación entonces cualquier sistema de comunicación basado en elementos pictóricos sean reconocibles o no o sea sean figuras de animales combinadas con símbolos geométricos o lineares que por convención se le dan determinados significados pues un sistema gráfico que sirve para comunicar transmitir un mensaje del tipo que sea eso es una escritura al ser la simple definición de la escritura por lo tanto todo lo que se le llama arte rupestre realmente es escritura rupestre porque no están por simple recreación estética o sea en aquellos tiempos y cada vez se están convenciendo más hasta los mejores especialistas en arte rupestre en el mundial no podemos hablar de arte ellos no hacían esas pinturas ni esos grafismos ni esos simbolismos esquemáticos o simbólicos para después convocar a sus amigos o a toda su comunidad y decir mira mi obra de arte que bonita ha quedado y hacer como una galería una exposición no y eso es lo que realmente es el verdadero arte el arte que lo que entendemos como arte entonces sí le podemos decir que es arte porque queda muy bonito y si está muy bonito es arte el arte prehistórico vale pero no es arte por el arte eso es una aberración ellos no hacían el arte por el placer del arte es todo comunicativo o sea todo arte rupestre todo lo que llamamos arte rupestre cada manifestación de animales perdonad pero es que me están dando mensajes de animales de escenas de caza de lo que sea o la mayoría de las veces no son de caza por supuesto combinado con símbolos sobre todo cuando hay muchos símbolos que son muy esquemáticos muy abstractos casi esquemas prácticamente imposibles de identificar sin la menor duda esos son sistemas de comunicación porque todo eso que vemos en una pared repleto de símbolos no está ahí para pintar para adornar ni para decorar no cumple una función estética que es el arte también tiene un componente estético y un componente semántico todo arte tiene un mensaje transmite un mensaje por supuesto hasta las pinturas hasta los cuadros medievales todos transmiten un mensaje por lo tanto de cierta manera cumplen una función similar a la escritura pero no es escritura obviamente el arte que conocemos como arte no es escritura aunque transmite un mensaje también pero lo que le llamamos arte prehistórico cuando está cargado de muchos símbolos y vemos que esos símbolos se pueden catalogar tienen un signario con una cantidad concreta y vemos que ese signario se va combinando recombinando en cada cueva y en cada lugar repitiéndose por un área muy extensa de la península ibérica está claro que es un sistema de comunicación una escritura que está siendo utilizada incluso por distintos pueblos en un periodo cronológico bastante amplio porque es absurdo pensar que la misma gente que está dibujando en una cueva concreta en Málaga después lo vemos en otra cueva de otro lugar de Andalucía y después lo vemos también dibujando los mismos símbolos en casi toda España no puede ser el mismo pueblo no es el mismo pueblo no es la misma tribu eso es absurdo no es la misma etnia son diferentes pueblos pero todos están utilizando el mismo sistema porque ese mismo sistema de comunicación se reparte de alguna manera se difunde se divulga probablemente en unas clases muy concretas que son las de los chamanes o los sacerdotes en una élite algunos lugares ves que la mayoría de los signos son los mismos pero tiene sus peculiaridades por decirlo de alguna manera algún que otro signo diferente eso también es normal es natural es como vemos la historia de la escritura como cada pueblo fue adoptando un sistema de escritura y cuando adoptaba el sistema de escritura de ese pueblo porque él no lo tenía él añadía además otros símbolos que eran propios de él eso lo han hecho todos los pueblos de la tierra por eso es normal que en la península ibérica encontremos el mismo código el mismo signario yo le llamo bueno los tres signarios que he determinado que son el de la escritura lineal paleolítica el de la escritura lineal atlántica ELA el de paleolítica sería ELPA en la atlántica yo le he puesto las siglas ELA y el de la protoescritura lineal pretartésica que le llamo ELTAR por la abreviatura de Tarteso claro no tiene nada que ver con Tarteso quiere decir que no es que sea una escritura creada por los tartesos ya existe desde el neolítico le he puesto ese nombre pretartésica precisamente para indicar que es anterior al surgimiento de la cultura tartésica y además porque me parece estoy cada vez más convencido que cuando se creó la propia escritura tartésica o sublocitana o del sudoeste no se ponen de acuerdo cómo llamarla participó en esa creación no sólo elementos fenicios sino también elementos del signario que ya tenían anterior y que conocían y eso explicaría el porcentaje de signos que hay aproximadamente un 10 un 20% se puede perfectamente medir esto que no son fenicios que no están en la escritura fenicia pero si están aquí en los signarios que ya vienen usándose desde la prehistoria o sea que yo no creo que la escritura tartésica sea una adopción completa del signario fenicio o fenicio arameo no, tiene una parte la mayor parte que podría ser una adopción y la otra parte es del signario que ya estaba aquí ahora bien resulta que todos los signos que están en esa parte que consideramos fenicia aramea todos ellos ya se estaban usando aquí también desde el neolítico como mínimo en esos signarios por lo tanto hasta la duda puede quedar de si realmente es una escritura que se crea directamente de fenicio sino es una evolución natural de los signarios que ya se tenían aquí en este caso de Lécter que es el que más se le parece todos los signos que tiene la escritura tartésica todos están en los signarios prehistóricos de la península ibérica todos y cuando digo todo es todo es fácil verificarlo y yo tengo las tablas publicadas o sea ni un solo signo lo necesitaron de los fenicios aunque se da la coincidencia de que hay un 70% de signos que están en la escritura fenicia pero claro la cuestión es si realmente los fenicios por casualidad llegaron a esos signos también por su cuenta o si realmente ya habían estado aquí en época protocananea por ejemplo en la época del Algar que cada vez parece más claro que recibió una influencia bastante fuerte de gente que vino de Canaán de esa zona a lo mejor esa gente llegó aquí en aquella época todavía no tenía escritura cuando llegaron aquí surge la escritura del Algar pues quién sabe si aquí conocieron estos sistemas y al conocer estos sistemas desarrollaron lo que se conoce como escritura protocananea o sea las primeras inscripciones de las cuales deriva después el fenicio y que los signos son casi los mismos o sea que nada impide de momento como teoría al menos de que la invención entre comillas de la escritura protocananea realmente haya surgido aquí en la Península Ibérica de aquí se llevó para allá y después volvió otra vez de nuevo todas estas cosas claras evidentemente son un poco difíciles no voy a decir imposibles soy bastante optimista pero sí bastante difíciles de demostrar pero tenemos el caso por ejemplo de esa especie de navecita por aquí creo que en el artículo hay una foto que publicó Algarga de las evidencias bueno de unas inscripciones que comentó en 2005 la doctora Ana María Vázquez de Hoy aquí está vamos a ver ahí está bien pues esta esta es la foto más conocida Ana María Vázquez de Hoy la doctora Ana María Vázquez de Hoy a partir de 2005 fue cuando ella encontró esto en una visita que hizo el museo después publicó un libro Las golondrinas de Tartez es un libro muy conocido muchos de vosotros seguro lo habréis leído es un libro muy bonito a mí me encantó me gustó mucho y la doctora Ana María Vázquez Hoy lo que hizo bueno fue redescubrir vamos a ser honestos realmente estos signos tanto los signos estos que están en la pieza esta en el pulidor como otros que no están aquí dibujados pero que están en esta pieza aquí más o menos se ve en lo que sería la navecita bueno se pone este color cuando se le pone la mano encima así que voy a tratar de no ponerla vale en esta pieza de aquí que es como una cuna una pequeña cuna porque parece una cuna con sus cuatro patitas esa pieza tiene una inscripción que no tiene nada que ver con esta o sea es un signario diferente a este este signario ya lo he estado estudiando y me da a mí la impresión de que merece ser clasificado como una protoescritura diferente a las que he encontrado todavía estoy en ello pero creo que por ahí va la cuestión a menos a menos de que estos signos que son los que no tengo yo reportados hasta ahora estos de aquí estos dos que estoy señalando este y este no sean en realidad no sean más que ligadura si son ligadura que lo hacían todos los pueblos de la antigüedad entonces el signario es el mismo que tengo ya reportado o sea el eltar y es que aquí tenemos una inscripción con signos que ya estaban reportados mucho antes desde el 95 por lo menos estos signos ya yo los tenía reportados y ya están en la escritura eltar y se puede leer perfectamente y da la casualidad que la inscripción se puede entender como cuna para el alma o para el alma y a la vez se puede interpretar como una cuna una pequeña cuna para el alma del bebé es un poco interesante porque es una pequeña cuna precisamente una cunita se ve claramente su forma y apareció como ofrenda funeraria y en el lugar que apareció había muchos restos humanos muy destrozados pero había restos de niños muy pequeños de bebé entonces es posible que le hayan dedicado esta cunita a un bebé que fue enterrado en ese toros que es el toro de la zarrecita en cualquier caso la inscripción es transparente completamente o sea no estuve ni que cambiar ni un solo sonido es que yo estoy en contra de eso o sea los traductores mágicos son los que te cambian los sonidos de los fonemas cuando se le conviene no si yo encuentro tres letras napash por ejemplo pues yo busco con esa raíz en las lenguas las distintas lenguas del mundo que pudieron influenciar o haber llegado a la península ibérica si hay algo que tenga un mínimo sentido y lo primero que me apareció en lenguas afroasiáticas pues es el alma el término alma napash entonces tiene las dos opciones una cuna para el alma y después hay otra raíz que es napush o napish que también se usa para bebé no en todas las lenguas claro en algunas pero afroasiáticas igual entonces claro esas cosas te llevan a pensar bueno esto no parece coincidencia entonces es muy probable que la escritura realmente sea éltar y que esto sea ligadura ahora si estos son signos reales y no ligadura o sea no varios signos ligados y entonces podría ser una variante del éltar quiere decir porque la mayoría de los signos están en el éltar una variante particular de Huelva de la escritura éltar que se utilizaría en esta época como quiera que sea la idea que quiero plantear es la siguiente esto aparece aquí mucho antes de llegar los fenicios esto aparece precisamente en tiempos digamos en los que los protocananeos empiezan a utilizar su primer sistema de escritura con signos que ya estaban aquí desde mucho antes entonces si esa gente estuvieron por aquí más o menos en esa fecha y es posible cada vez aparecer más evidencia hasta genética que pueden confirmarlo pues es posible que aquí entonces los estamos situando es lo que se llama en criminalística situarte en la escena del crimen si te estamos situando en la escena del crimen la hipótesis de que ellos hayan aprendido del sistema de escritura de los sistemas que habían aquí que utilizaban la élite los chamanes las personas las clases más pudientes nada más no el pueblo no en un sistema democratizado pues es posible que entonces ellos hayan desarrollado su propia escritura en base al signario que copiaron aquí ya después toda la historia que ocurre después que ya ellos desarrollan y llevan hacia el otro lado hacia el oriente el protocamaneo el sistema protocamaneo ya la conocemos todo surge el fenicio del mismo fenicio ese antiguo primero o protocamaneo surge una rama que da el palioedreo surge otra rama que da el arameo y así van surgiendo todas esas escrituras semíticas hasta que el mismo fenicio lo adoptan los griegos y lo adaptan o sea lo adoptan y lo adaptan después a la escritura que llega arcaica y de la griega arcaica el etrusco el etrusco al latín y es lo que usamos hoy esa parte ya no tiene discusión está muy bien demostrada más que demostrada argumentada documentada hasta por crónicas antiguas por referencias todo no es ni la más mínima duda pero la cuestión es el origen de la escritura protocamanea que aparece de la nada y se cree que apareció por cerca del Sinaí porque han aparecido allí muchos signos jeroglíficos son parecidos pero no coinciden y la mayor prueba de que esto no es una invención que hacen los antiguos semitas del Egipcio está que cuando usted compara todos los signos y busca el paralelo el signo más parecido que proponen los egiptólogos que son los que defienden que la escritura protocamanea es una adaptación que hacen de signos jeroglíficos no hay ni uno solo pero ni uno solo que tenga el mismo fonema y eso es un absurdo porque es un principio fundamental demostrado a nivel mundial de las adopciones de la escritura de cuando un pueblo adopta la escritura de otro es que adopta los mismos fonemas o como muchos los cambia un poco un poco a lo mejor no tiene P y utiliza un signo de una B pero no tiene P y hace pequeñas adaptaciones fonéticas a su propio fonema pero coger un sistema de escritura completo adoptarlo para todas tus 26 25 o 24 consonantes y ni uno solo de esos signos utilizarlo por el valor fonético del que estás copiando eso no se lo cree nadie sin embargo es tesis oficial académica en todas las universidades del mundo aunque rompa los esquemas y no tenga absolutamente nada que ver con todo lo que hemos visto a nivel mundial todos los sistemas de hecho la mayoría de los signos que tenemos hoy en el latín a través por la vía romana la vía griega y fenicia la mayoría de las letras que tenemos hoy siguen teniendo el mismo valor fonético que tenían en el sistema protocolanero y fenicia solo le añadimos unas cuantas para las vocales porque ellos no escribían vocales ya está es lo que se hace pero tú dejas la mayoría de los signos los utiliza con los mismos fonemas del que tú lo estás copiando entonces a mí no me convence para nada que realmente el origen de la escritura protocolanera sea egipcia de Jerusalén y Filoso Egipcio sin embargo todo el signario protocananeo completo hasta la última signo y el llamado protocinaitico también que es un poquito antes todo ese signario lo hemos encontrado aquí en la península ibérica dentro de un signario que se viene utilizando desde como mínimo el neolítico entonces es muy probable yo cada vez me convenzo más de que realmente la escritura protocananea surge aquí en la península ibérica de antiguos protocananeos que hay aquí en la época del Algar aquí contactan con gente de la élite sacerdotes chamanes lo que sea les enseñan el signario y dicen uy esto es una idea maravillosa se dan cuenta que es una buena idea utilizar signos para escribir y que vieron que aquí ya los tenían para fonogramas un sistema fonográfico desarrollado entonces simplemente lo adoptan y al adoptarlo lo llevan hacia allá y ya esa historia ya la conocemos todos pero esto podría incluso estos descubrimientos que estamos haciendo aquí desde el año 94 podría incluso hasta explicar el verdadero origen de las escrituras protocananeas que es la que da origen después a todos los sistemas mediterráneos hasta el alfabeto latino que usamos nosotros en cualquier caso si todo eso es una mera coincidencia después ustedes van a ver en otro momento yo voy a hacer otro vídeo porque este en realidad es para agradecer más que para explicar todo esto para agradecer a la revista esta magnífica noticia que es basada en una noticia pero es una entrevista que ellos han creído conveniente hacerla para de algún modo aclarar un poco porque la noticia que ha salido con el trabajo del profesor Muñoz Gambero da la sensación de que aquí es algo nuevo por completo o sea que ya está que aquí no había nada o nadie se había dado cuenta de todo esto y no es justo no es justo no solo por el hecho de los años que yo llevo publicando y ya tengo hasta tres libros publicado y montones de artículos de 1994 en diarios de prensa en revistas científicas digo científicas porque por ejemplo la revista El Museo yo publicaba la revista El Museo en una revista científica en una revista de payasada y también he publicado y en otras revistas que no son tan científicas pero que también he publicado son muchas las publicaciones que he hecho aparte de los tres libros y como decía ya son tres signarios compilados tres signarios que llevo ya compilados usándose desde el paleolítico neolítico calcolítico y el bronce antes de la llegada de los fenicios por lo tanto los fenicios no traen la idea de la escritura a la península ibérica quizás influyeron en el origen de la escritura tartésica quizás habrá que demostrarlo con más pruebas pero es posible no lo niego pero no trajeron la idea la idea ya existía aquí desde mucho antes y aquí escritura desde el paleolítico la cuestión es que estos sistemas de escritura pasaron un poco inadvertidos a los arqueólogos porque solamente están dentro del contexto que siempre se le ha llamado arte rupestre entonces como siempre se ha considerado arte rupestre no me prefiero unos días una legia otra vez el contexto este de arte rupestre siempre se sobreentiende que todo es abstracto simbólico que nunca vamos a tener ni idea de qué significa eso y ya está entonces pasó inadvertido eso nadie pensó en la posibilidad de que estos sistemas de escritura fueran de uso exclusivo de uso exclusivo para los sacerdotes los chamanes la clase una élite muy concreta y quizás la familia pudiente digamos de los jefes o de los reyes o como queramos llamarle que no era un sistema democratizado como en la mayoría de las escrituras del mundo donde la vemos por todas partes en todas hasta las contabilidades simples las cartas que se mandan las personas y tal aquí parece que no tuvo ese uso y que realmente es a partir de la época de los fenicios cuando surge de alguna manera la idea o se pone de moda ya un sistema de escritura el tartésico después el meridional donde se pone de moda ya unos sistemas de escritura que ya están democratizados que ya los chamanes y los sacerdotes y la clase no tienen control sobre ese sistema porque no es el que ellos tienen es otro que ya crea otra persona aunque utilice símbolos de los que ellos tenían y ya se democratiza se populariza ya no pueden hacer nada entonces ya la escritura empieza a ser utilizada por muchísima más gente entonces la causa principal y a mí no me cabe ya ninguna duda al ver la distribución de las inscripciones de estos signarios que siempre aparecen en contextos mágicos religiosos y sagrados de que haya pasado inadvertido los arqueólogos hasta ahora y siempre como al simple arte rupestre garabatos símbolos esquemáticos que nunca sabremos lo que significa etcétera y haya pasado inadvertido y no se han dado cuenta de que hay signarios bien claros ahí y que hay secuencias con sintaxis dramática porque es muy fácil saber cuándo estamos ante una escritura o no pero es muy fácil si usted tiene una secuencia de signos tiene mínimo 15 signos vamos a poner porque una lengua necesita como mínimo 15 consonantes para poderse expresar si usted tiene más de 15 tiene 20, 25, 27, 30 una media de signos y esos signos aparecen combinados combinados quiere decir aparecen en secuencias ya pueden ser en línea horizontal o en vertical o incluso a veces siguiendo una espiral como las antiguas inscripciones ibéricas perdón, etruscas y griegas o incluso de manera agrupada como hacían los egipcios de manera agrupada aunque sea una letra aquí otra aquí otra más abajo pero formando un conjunto que se pueda leer la palabra si usted tiene una serie de signos que conforman de alguna manera una secuencia y esos signos hay uno o dos por lo menos que se repiten en distintas posiciones eso es una escritura aquí en China y en la conchinchina eso es una escritura aunque no sepamos ni cómo se pronuncia ni qué significa eso es una escritura puede usted hacer la prueba con cualquier sistema de escritura haga una estadística y vea con 3, 4, 5 palabras y verá cómo hay signos que se repiten y se atenden en distintas posiciones claro, obviamente porque si son vocales o lo que sea entonces esa es la prueba de que estás ante un sistema de escritura y todo eso lo cumple los tres signarios que yo he encontrado de la escritura Elpa en las propias cuevas de Altamira y esto la mayoría la gente no lo sabe yo me quedé de piedra cuando lo vi porque ni yo lo sabía siempre se publican los toros los toros los bisontes los animales porque es lo que llama la atención pero resulta que la cueva está plagada en casi todas las galerías y solo sale en muy poquitas publicaciones especializadas de inscripciones así de claro inscripciones secuencias horizontales con varios signos casi todas en horizontal con varios signos y dentro de los mismos signos que son diferentes hay diferenciación de signos por lo tanto eso es fundamental para determinar la escritura a veces hasta la cabeza de la mano de un torito o de otro animal como hacían los egipcios o sea la cabeza de la mano que es una reducción de la parte por el todo un principio del origen de las escrituras cuando ya están en una fase bastante avanzada ya fonográfica eso lo tenemos en Altamira pues para verlo tienes que verlo en mi libro que lo he publicado porque es difícil encontrarlo es difícil encontrarlo no le han dado importancia ninguna solo se han ido a los bisontes a la cosa más artística más hermosa más simbólica a la más llamativa pero a todo este signario de signos signos lineales signos raros signos abstractos están en una categoría que no les interesa prácticamente a los arqueólogos se han hecho muy pocos estudios de esos signos y en todos los casos siempre es lo mismo todos dicen lo mismo todos los signos que sean un poco verticales son falos todos aunque no se parezca a un falo y todos los signos que son un poco redonditos pues son todos vulvas y vaginas aunque no se parezca a una vagina da igual ya una clasificación simplista signos fálicos y signos de vagina más nada entonces claro así o sea lógico pues estás delante de una escritura y es como si coges una escritura y griega por ejemplo y dice el delta la delta que es un triángulo es una vagina ya está ¿no? y entonces esto la i es un falo o después las clasificaciones típicas de los arqueólogos ¿no? cruciforme porque tiene forma de cruz claro si la letra tau griega tenía forma de cruz la y griega también tiene forma de cruz y un montón de letras del mundo con forma de cruz es una letra claro pero los arqueólogos lo ven en una cueva ven una cruz ven un circulito al lado y a lo mejor una rayita más o dos rayitas y algo que parece un peine y entonces es un pectiforme un peiniforme porque tiene forma de peine ¿no? y resulta que la letra E de los antiguos sistemas semitas es así es como un peine después te dicen la cruz es un cruciforme el círculo circular ya está uno que tenga forma de V un ángulo un signo angular después uno que tenga una forma como de una más o menos una flecha una flecha pero virada hacia abajo es un ancla cuando vemos obviamente en esa época no existía ese tipo de ancla por eso le llama signo ancoriforme pero lo más curioso de todo esto es que después cuando aparece una figura que tiene esa forma ancoriforme pero tiene a lo mejor un bracito por encima de algo es antropomorfo ancoriforme que dice hombre ancla es un ridículo imposible después hay otra figura que le llaman golondriforme no le veo la forma de golondrina por ningún lado pero da igual entonces antropomorfo golondriforme o sea hombre golondrina y ya está y eso es lo que hacen clasifican por la forma pero no quiere decir que sea eso es el mero nombre que dan por convención porque no saben lo que es y como no saben lo que es para poder catalogar y decir en esta cosa aparecieron tantos cruciformes ¿no? tantos tantos petiformes tantos ancoriformes etcétera y ya está para un lenguaje interno entre ellos de entenderse ¿no? de los signos que van apareciendo pero claro todo eso enmascara una realidad que ha estado ahí desde el principio y que les ha puesto una venta en los ojos y es que todos esos signos esa riqueza de signos que se repite y se repite y se repite en cuevas tras cuevas es un signario de escritura es un signario que se usa para escribir transmitir mensajes un lenguaje y así estamos tenemos en la palimpsula ibérica escrituras desde el paleolítico que han pasado completamente inadvertidas y seguimos leyendo los libros y los seguiremos leyendo por muchísimo tiempo que las escrituras las inventaron los sumerios y los egipcios ya está aunque las primeras inscripciones de los egipcios son iguales que las que aparecen aquí en las cuevas figuritas pictóricas muy estilizadas que prácticamente no nos puedes ni reconocer si ellos no hubieran continuado desarrollando eso en la escritura jerolífica hoy en día no podríamos ni siquiera los arqueores no podrían decir que son escrituras porque un pajarito con un pico y una crucecita debajo dirían no estos son símbolos pictóricos arte rupestre pero gracias a que ellos continuaron el sistema hasta que lo llevaron a la máxima expresión y llenaron las paredes de los templos con la escritura jerolífica hoy sabemos que no que son las escrituras jerolíficas en sus orígenes y en sus orígenes eran esquemáticos y pictóricos y lineales como los encontramos aquí en todas las cuevas ahora que pasa que aquí la diferencia que tenemos con respecto a Egipto y a Sumeria es que no se institucionalizó la escritura nunca fue algo de estado ni de institución ni del pueblo pues solo estuvo en manos de las personas que se encargaban de los rituales mágico-religiosos y funerarios de esa escultura que no sean los chamanes por decir una manera por aquella tiempo seguro que eran chamanes no sacerdotes sacerdotes más para acá siempre estuvo en manos de esa gente y solo lo utilizaban para eso para conjurar a sus dioses para transmitir a lo mejor mensajes de invocaciones de conjuro y quizás para atraer atraer la lluvia hay en cristianos donde se habla claramente de cómo atraer a la lluvia invocando a los dioses para que haya lluvia para el cultivo etcétera entonces claro eso lo utilizaban solamente los chamanes y entonces era una herramienta más del chamán no había una idea de que esto es una escritura tengo la escritura inventé la escritura no 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 era una herramienta que ellos habían desarrollado desde el principio desde los tiempos que vivían en las cuevas para poder comunicarse entre ellos mismos entre los chamanes y sus discípulos de una tribu a otra para mandarse mensajes para dejar mensajes incluso en las mismas cuevas mensajes donde ya dejaba claro esta cueva pertenece al clan tal o hemos estado aquí nosotros esta cueva es nuestra cosas así marcas de propiedad también pero eso son escrituras señores sistemas de escritura no tiene otro nombre que eso son escrituras entonces ya digo más allá de que se pueda estar de acuerdo conmigo o no en lo que yo traduzco ahí si yo acepto que haya todo tipo de dudas ¿por qué? porque yo le he dado unos valores fonéticos a todos esos signos basándome en comparación con sistemas de escritura que son idénticos como los protocananeos o como los de escritura en el caso de la escritura era es idéntica pero idéntica a todas las escrituras líbico-berever a todo lo que se conoce como tifinal pues resulta que aquí lo tenemos por todas partes casi toda España aunque más en la mitad occidental de España de cara a Atlántica y Andalucía y el sur en donde más se concentra lo tenemos desde el neolítico por lo menos en contextos claramente neolíticos datados y son los mismos signos que después vemos en el otro lado enfrente en la cultura que le llaman los tuarenos los bereber o amací que es lo más correcto amacígen en los imacígen ahí aparece ese mismo signario entonces o una de dos o de allá vino para aquí o de aquí fue para allá eso habrá que determinarlo pero aquí están desde el neolítico y allí se cree de momento no hay ningún arqueólogo que haya estudiado la escritura esa que le dé más de unos 2600 años con mucho no admiten que estuvieran antes por lo tanto puede que de aquí la llevaran para allá hace unos 2600 años puede en cualquier caso es muy difícil reducir que un signario completo coincida exactamente signo con signo y que todo eso sea mera coincidencia pero bueno al que le gusta pensar que todo esto son coincidencias pues tiene la libertad yo siempre lo digo en mis conferencias y en mis clases de todas las cosas que yo descubro y que yo investigo y que argumento al mínimo detalle y lo publico en los libros todo verificable todo lo que hago es verificable porque ninguna hipótese puede merecer ser considerada como mínimamente científica si no es verificable y yo todo lo que hago es verificable quiere decir cualquiera puede verificar si es verdad o no es verdad o si yo me he inventado esos signos o yo me he inventado esa juega con esos dibujos ropestros no todo el mundo lo puede verificar y dice es verdad no se lo he inventado ahí está ahora otra cosa que esté de acuerdo conmigo o no en cómo yo lo leo en cómo yo traduzco esos mensajes entonces yo le doy los valores fanáticos a manera hipotética por decirlo de alguna manera como mero herramienta de trabajo para probar para empezar con algo les he dado los mismos valores fanáticos que tienen en aquellos signarios más cercanos geográficamente y más parecidos y cuando pruebo entonces leer pruebo con las lenguas que se supone que se hablaban en aquellos tiempos las que han reconstruido los lingüistas como protolenguas sea protofrasiático o protosemítico según la época en que aparece la inscripción o nostrático que le llaman o eurasiático que eran las lenguas más antiguas que se hablaban en toda Europa por lo menos entre paleolítico y mesolítico y justo cuando prueba con una lengua que se supone que se hablaría en aquellos tiempos y que está reconstruida por científicos es cuando único toma sentido la inscripción de acuerdo al contexto en el que está o sea de acuerdo al contexto favorable entonces eso reduce cada vez más las posibilidades de que todo sea mera coincidencia todas las inscripciones que están hechas con el sistema eltar que es este que vemos aquí a ver si tengo aquí aquí está que están hechas con el signario eltar fíjense que la cantidad de signos de variantes que tiene cada signo pero todos del mismo tipo son variantes todas esas variantes están perfectamente documentadas cada una de ellas por el sitio arqueológico donde han aparecido o sea nada de eso es inventado están mis libros y pueden ver los sitios pueden reconocerlo pueden visitarlo o sea no hay ni un solo signo inventado cada uno de esos signos han sido documentados en cuevas con arte rupestre entonces yo los agrupo por variantes por el parecido obviamente todo esto se parece todo esto se parece todo esto se parece entonces los voy agrupando así como variantes de un mismo signo a todos esos signos les he dado los mismos valores fanáticos que tiene en la escritura que más se le parece casi idéntica que es la de la escritura protocananea y protocinaítica que ya os comenté antes entonces cuando le doy los mismos valores fonéticos intento después leer las inscripciones con la lengua de aquella época que se hablaba en aquella época y que cada vez se convencen más los lingüistas de que la lengua que trajeron esa gente neolítico que vino aquí del creciente fértil atravesando Anatolia o bien por el mar o bien por Europa ya cada vez son más especialistas que no tienen ninguna duda de que la lengua principal dominante de esos agricultores era el afroasiático no indoeuropeo el afroasiático un indoeuropeo es mucho después era el afroasiático era el idioma que regía en toda esa zona de creciente fértil en aquellos tiempos bien cuando yo cojo estas inscripciones en estas cuevas de aquí de la península ibérica de la misma época en que llegan esa gente neolítico y le aplico esos mismos valores fonéticos que tiene el protocananeo que es muy posterior pero se lo aplico porque los signos son idénticos resulta que tienen todo sentido las traducciones con el contexto encaja perfectamente es muy difícil en la lengua afroasiática o en la lengua protosemítica si llegó un poquito después ya en el neolítico en el carcolítico por ejemplo y siempre cobra sentido coincide con la escena con los animales que están al lado representados si es una cabra se habla de una cabra si son abejas se habla de abejas o sea coincide con la escena con el elemento que les rodea y eso por lo general se considera como una especie de piedra de roseta confirmación contexto favorable entonces todo esto puede ser casualidad si, claro la casualidad no se puede nunca la coincidencia fortita no se puede nunca descartar del todo ahora por teoría de las probabilidades cuando se toman todos estos elementos por teoría de las probabilidades por el simple cálculo de las probabilidades las probabilidades de que un signario coincida completamente en las formas y en los valores fonéticos y que con él se pueda traducir palabras en la misma lengua que se utilizaba para ese signario en una lengua afroasiática las posibilidades de que todo eso sea con meras coincidencias fortuitas son mínimas pero mínimas mínimas pero mínimas entonces ya es cuestión de si los arqueólogos y los historiadores y los lingüistas de este país se deciden quitar porque la mayoría tiene desgraciadamente ese capote de complejo de inferioridad de que aquí no se puede haber inventado nada que aquí no surgió nada hasta que llegaron los feniches los romanes los griegos aquí éramos poco más que unos tomameados así de claro y de hecho bien que se se preocupan por recordarnos esa referencia de Estrabón creo que era entre los sectas de la costumbre que tenían de lavarse los dientes con orina y tal y para de alguna manera decir mira que salvajes éramos que asquerosos pero no recuerdan mucho ni repiten mucho al contrario le huyen como la peste bubónica la referencia tan clara que hay también en Estrabón de que aquí se usó la escritura por primera vez en la historia de la humanidad porque se habla de que los turdetanos tenían anales bibliotecas con escritos y uso de escritura lo dice así mismo y uso de escritura de 6.000 años de antigüedad si contamos la fecha en que Estrabón escribe esto que lo toma de Asclepia de Mirlea que estuvo aquí viviendo con los turdetanos fue profesor de los hijos de las familias nobles enseñándoles gramática de griego y de latín y él fue el que vio eso se lo enseñaron y lo testificó si contamos a partir de esa fecha estamos hablando entonces de que en la península ibérica se empezó a escribir hace más de 8.000 años esto esto no le gusta a los arqueólogos no hablan de ello casi nunca y que las pocas veces que hablan de esta inscripción intentan decir que eso es un error que eso seguro se lo inventó le tomaron el pelo a Asclepia y se lo inventaron a los turdetanos fue un alad de una fanfarronería hay todo tipo de argumentos para tratar de desacreditarlo el enemigo lo tenemos en casa no necesitamos que venga un alemán o inglés que de hecho curiosamente los extranjeros los que son de otros países que casi siempre han sido enemigos tradicionales nuestros pues resulta que con este punto la mayoría de ellos si lo aceptan no lo intentan cuestionar pues aquí los arqueólogos nuestros todos lo intentan derribar cuando hablan de ellos los poquitos que se atreven a hablar de ellos intentan derribar esa referencia diciendo que eso es un seguro que fue un invento un cuento que le metieron y se burlaron le tomaron el pelo a Esclepia de Milner o un error en los cálculos en las estimaciones en lo que sea y que a lo mejor los tutetanos contaban el tiempo por meses lunares y claro y eso seis mil años sería mucho menos pero aún así aún así aunque contaran por meses y en vez de seis mil años fueran tres mil incluso dos mil seguía siendo mucho antes que la llegada a los fenicios de la escritura en la península como quiera que sea no tienen escapatoria en ese sentido el otro argumento que plantean que lo tuvieron planteando durante mucho tiempo este argumento fue inventado por un enemigo de España ese sí que era enemigo porque se sabe muy bien que cada vez que escribía para hablar de España era para ningunearla entonces ese fue el primero que dijo era un francés ahora mismo no recuerdo su nombre fue el primero que saltó el argumento de que probablemente era un error entre la palabra etoum que es el genitivo plural en griego de años etoum por el genitivo plural de poesía de poemas que es etoum entonces claro eso es rápidamente lanzó esa cuando lanzó eso fue rápidamente abrazada por los intelectuales españoles con complejos de inferioridad obviamente todos lo abrazaron esa es la solución claro ahora sí ahora sí tiene sentido todo porque como iban a tener escritura aquí miles de años antes es imposible entonces todo el mundo abrazó y todavía hoy en día hay algún que otro alumno de la universidad que lo aprendió de su maestro que te lo sigue soltando en un foro por ahí pero claro la cuestión es que todos los códices que se conocen y se han conservado de trabón ninguno ninguno tiene ni por descuido siquiera escrito etoum todos tienen etoum de modo que no se sostiene para nada lo del supuesto despiste o error de los copistas porque no hay ninguno ni uno solo si hubiera uno solo la hipótese ya tendría bastante solidez aunque no sería una prueba pero ya tendría bastante solidez ¿por qué? porque un escriba se puede equivocar perfectamente y escribir en vez de etoum es pung porque la letra la pi y y la t a veces cuando se escribe rápido en escrituras cursivas bizantinas es verdad que se pueden confundir ¿vale? hasta ahí podríamos llegar eso se podría aceptar por supuesto pero que no se ha conservado ninguno ya esto es mera especulación cuando tenemos cuando estudiamos las traducciones manuscritas y encontramos errores de ese tipo en una misma traducción perdón una misma tradición manuscrita de un autor entonces cuando se pueden sostener este tipo de argumentos pero cuando no tienen ni un solo caso es mera especulación o sea que nada impide que realmente se habla de seis mil años y no de seis mil versos o seis mil poemas pero aún así vais a ver que la versión oficial que se va a encontrar en la mayoría de los artículos escritos por gente con formación académica como casi todos tienen ese complejo de inferioridad tremendo de que no pueden aceptar de ningún modo que en la península ibérica pueda haber existido escritura con tanta antigüedad vais a ver que siempre insisten en eso no seguro que son seis mil versos seis mil poemas y que por error se confundieron con seis mil años lo que digo tenemos al enemigo en casa ya lo dije no necesitamos ni que vengan desde afuera a ninguniarlo aquí los tenemos constantemente yo constantemente me encuentro que la mayoría de las críticas que reciben mis investigaciones que nunca son argumentadas hasta ahora ni una sola ha sido argumentada son las típicas críticas así de este tipo ah bueno eso seguro que es un error de verso porque ya está y ahí se queda todo se quedan con la opinión del que dijo un francés que odiaba a España y ya está porque no puedes tú creer cuando pides pero por qué tiene que ser un error porque el argumento siempre es porque es imposible y porque es imposible porque es imposible o sea no hay una explicación de por qué es imposible es imposible porque es imposible porque sabemos lo sabemos que la escritura surgió en Egipto y Sumeria eso es lo que dicen claro todos los libros de texto es lo que le enseñan en la universidad y lo siguen repitiendo como loro y como papagayos uno detrás de otro sin ponerse a pensar ni en lo más mínimo a detenerse a pensar en lo más mínimo siquiera la posibilidad de que realmente algo tan sencillo porque pensar para que usted vea inventar la escritura es algo simple es algo simple es una idea es una idea genial pero es simple si el hombre fue capaz de inventar en distintos lugares del planeta que ya se ha probado de manera independiente un montón de cosas más complejas como no iba a inventar un sistema de escritura es decir como no se iba a dar cuenta que representando y figurando al objeto al animal o lo que sea ya lo está representando y que eso sirve para que otro lo vea y entienda lo que le está queriendo decir incluso cuando se comunicaban entre tribus con distintas lenguas probablemente recurrieran al típico dibujito en la arena en el terreno a los dibujitos para explicarse oye te estoy hablando de esto has visto esto y le dibuja al animal y el otro ah sí sí allí allí en él o sea es algo natural lo vemos en todos los pueblos primitivos y dice bueno hay pueblos primitivos que no tienen escritura sí hay pueblos primitivos que no tienen una escritura como nosotros consideramos lo que es una escritura pero la tienen también de otra manera con símbolos con nudos con palitos con marquitas con muchos sistemas se comunican con otras tribus por lo tanto eso es escritura todo lo que nos sirva para comunicarnos para comunicarnos con otra gente con otras personas o con nuestra propia comunidad igual para comunicarte con otro aparte de ti con otra persona con alguien más todo lo que utilicemos a nivel simbólico da igual el tipo de signo que utilicemos la forma de los signos si son pictóricas reconocibles si son esquemáticas si son rayitas puntitos tres puntitos significa una R y cuatro una M no sé da igual la convención que tú utilices todo lo que se utilice sistema gráfico para comunicarte para transmitir mensajes a otra persona y que esa otra persona conociendo los mismos códigos lo puede interpretar eso es escritura no hay más definición eso es escritura el problema es que estamos nos han confundido porque es lo que nos dicen en los libros y nos han hecho creer que escritura es solo lo que hacían los egipcios lo que hacían los sumerios lo que hacían los mayas y lo que hacemos nosotros ya está usar signos para poner las letras con valores fonéticos yo que sé y conformar las palabras de esa manera no eso no es solo escritura escritura es eso pero también es cualquier tipo de sistema de código que uno elija para transmitir un mensaje da igual si lo hace con figuras reconocibles como con figuras abstractas como si lo hace como lo hacían los peruanos con los nudos es un sistema de escritura porque ellos se comunicaban con los nudos y si tú tú diseñas un sistema de nudos para comunicarte y mandar esos nudos a otra persona que después lo descodifica y entiende el mensaje eso es escritura señores aquí en China y en la conchincina no hay más la escritura es eso elegir un sistema de códigos que otro el otro que lo recibe también tiene que conocer los códigos para descodificarla y ya eso es escritura ya eso es escritura no hace falta más entonces aquí cuando vemos en las cuevas como he dicho paleolítica que junto al mismo bisonte por ejemplo hay abajo cuatro o cinco signos ordenados en una secuencia gramatical sintáctica y que encima lo lees en lengua durasiática nostrática la que hablaban según todos los aspectos los hombres de las cuevas del paleolítico y lo que te dice resulta que tiene que ver con la escena las probabilidades de que eso sea mera coincidencia son mínimas y como decía antes en cualquier caso aunque no pudiéramos traducir nada aunque no se acepten mis traducciones el simple hecho de que de que aceptar que eso es un signo que hay un signario que se combine y se recombina esos signos para creando secuencias con una sintaxis con una gramática ya eso es escritura aunque no sepamos nunca como se pronunciaba o que se decía o que está escrito ahí incluso aunque no llegáramos a ver nunca lo que está escrito ahí eso es escritura ahora si lo que usted propone como escritura no es más que un conjunto de rayas o signos que se entremuestran constantemente de manera caótica que usted no tiene manera de diferenciar esos signos ni hay una sintaxis ni hay un orden ni hay una gramática entonces no es escritura y si lo fuera no tiene manera de probarlo pero ni la más mínima ya porque para poder probar que es de escritura señores tienes que tener esto que está aquí ¿ves? tiene que tener signos bien diferenciados bien diferenciados unos de otros para que la persona que está escribiendo no se confunda entonces va a haber algunos signos que se parezcan pero todos tienen que estar diferenciados aunque hay algunos que se parezcan eso es lo primero después cuando vas a escribir con ellos tienes que ordenarlos en un campo epigráfico tienes que ordenarlos ya sea en horizontal en vertical o en espiral o en agrupado como sean los equis y los mayas da igual aunque sea agrupado pero cada signo tiene que estar separado siguiendo una secuencia no puede estar uno encima del otro así mezclado así que tú no sabes ni dónde empieza uno y no termina el otro eso no es escritura yo lo siento por las personas que quieren imponer la idea ahora de que eso también es escritura no, eso no es escritura las escrituras los signos tienen que estar bien diferenciados para que puedan ser correctamente descodificados y traducidos y leídos y entendidos y además de estar bien diferenciados tienen que estar ordenados gramaticalmente tiene que haber una sintaxis y la sintaxis se descubre incluso aunque tú no sepas ni los valores fonéticos eso lo saben todos los lingüistas uno puede determinar en un sistema gráfico si hay un orden sintáctico o no si hay una gramática o no incluso aunque no sepas ni tengas idea ni llegues a saber nunca el valor fonético fonográfico o logofonográfico o ideográfico etcétera que tenga cada signo de esos que está utilizado ahí pero determinar si es una escritura podemos determinarla hace ya mucho tiempo que sabemos cómo determinarlo y lo que me asombra es que en todo el arte rupestre de la península ibérica que está plagado de estos sistemas de codificación con gramática y con sintaxis todavía se nos sigue diciendo que son cruciformes rayiformes ancoriformes hombre colondrina no sé qué y que es arte rupestre y que cuando me oyen a mí hablar de esto o me den un artículo hasta se ponen con ataques nerviosos algunos y algunos estamos fernes de todos los colores y me dicen pero qué tonterías dice esto es un cruciforme sí claro es un signo que parece una cruz claro eso no lo puedo discutir por supuesto y nuestra H nuestra H es un escaleriforme con un solo escalón pero es un escaleriforme claro la E es un peiniforme porque es un peine claro sí tú puedes coger cualquier sistema de escritura y coger todos sus signos y clasificarlos dentro de la clasificación que usan los especialistas en este rupestre y lo metes ahí sin ningún problema ya está pero ¿sabes? ¿qué es escritura? no es arte bueno no quería tampoco expandirme demasiado el objetivo era repito darme más profundo y sincero agradecimiento a la revista La Carga por esta magnífica entrevista las preguntas han sido geniales muy bien elegidas me ha encantado ha sido todo un reto para mí tenéis que responder todo esto pero me ha encantado estoy muy orgulloso de esta entrevista y bueno quería compartirlo con vosotros y de paso aclarar un poco todo lo que ha surgido ahora a partir de la noticia del libro del señor Muñoz Gambero que no he podido encontrar todavía no sé qué pasa si es que fue una edición limitada como creo que fue la no sé un banco creo que fue no recuerdo qué banco en la noticia estará que le auspició la publicación pero a lo mejor hicieron muy pocos ejemplares yo no lo encuentro ni en la casa del libro no sé a ver si tengo la suerte de encontrarlo me gustaría leerlo para ver cuáles son los argumentos y las pruebas en las que se basa el señor Gambero para hablar de una escritura lineal megalítica a mí sinceramente me llama mucho la atención eso porque en todos los megalíticos lo único que he encontrado siempre es la escritura Héltar y en algunos la escritura ELA o sea los dos sistemas que ya yo tengo clasificados desde 1994 hasta 1998 ya los tenía ya clasificados pero claro a ver si es lo mismo o es algo nuevo porque a lo mejor resulta que efectivamente es un nuevo sistema de escritura protoescritura sería lo correcto de protoescritura lineal que a mí se me ha escapado o que no la he visto hasta ahora simplemente y que a lo mejor solo se usó en Málaga en una zona o sea un fenómeno local concreto es posible entonces claro estoy con muchas ganas de leer ese libro a ver claro a mí sinceramente me preocupa mucho cuando he visto la publicación en la noticia de prensa esta es una de las fotos las fotos que se eligieron sinceramente espero yo que no sea que todo sea de ese mismo tipo hay otra foto incluso más preocupante que esta esta está un poquito mejor porque las fotos que se pusieron en la noticia de prensa hay una piedra que llena de garabatos y vamos a decir garabato cuando se usa el término garabato cuando los ozinos son así como medio onduladitos y algunos tienen línea alineados pero están todos mezclados sin ningún tipo de diferenciación que recuerda no quiere decir que sea eso pero que recuerda mucho las típicas marcas que se producen en las rocas en los campos por los arados por las raíces de las plantas que forman también ese tipo de caóticas aleatorias claro son aleatorias a mí me preocupo mucho cuando vi esa roca en esa foto porque yo no veo ningún sistema de escritura ahí para nada no veo manera de diferenciar eso no veo signos los he mirado y los he mirado y los he mirado horas incluso tres horas por lo menos lo dediqué a la amplié y lo miré por todas partes no veo no soy capaz de ver ni una sola diferenciación de signos es un caos y esto es más o menos igual aquí esta porque tiene poco podríamos ver a lo mejor un signo y quizás otro superpuesto con dos más o algo así podría ser pero casualmente también esto se parece muchísimo a las simples rocas que uno se encuentra en el campo constantemente los agricultores se encuentran por arañazos golpes de arado por lo que sea ahora no quiere decir que sea ese el caso solo digo lo que a mí me parece a lo mejor realmente estos son signos de una escritura por eso necesito ver el libro a ver que más ejemplos hay porque a lo mejor resulta que ha sido una decisión un poco desafortunada de elegir unas fotos que realmente no son muy representativas y a lo mejor resulta que en el libro tenemos fotos o ejemplos espectaculares que si no dejan ningún lugar a duda de que es un sistema de escritura hasta que no vea el libro no podré valorar en ese sentido obviamente si todo lo que hay es de este tipo o como la otra foto que no salió aquí en el artículo que os he comentado antes que hasta las marcas se ven sin patina Dios mío demasiado claras comparadas con la roca eso parece hasta muy reciente incluso si todo es así sinceramente sería una decepción porque no solo no podría demostrar que es escritura sino que lo más probablemente es que no lo sea ahora vamos a esperar a ver que tiene el libro porque a lo mejor me encuentro con auténtica sorpresa a lo mejor me encuentro ejemplos muy claros muy claros donde no quede ni la más mínima duda de que hay un signario bien diferenciado y donde hay sintaxis y gramática combinación en las formas de escribir ordenamiento etcétera y si se cumplen esos requisitos mínimos entonces sí tendrá derecho por supuesto a ser clasificado como un sistema de escritura y si no es ninguno de los que ya yo tengo pues será un nuevo sistema de escritura de fenómeno de momento local solo utilizado en Málaga así que ya veremos cuando me pueda acceder al libro de momento es una noticia interesante y buena en ese sentido en la potencia que tiene ya veremos lo que es o no hay después pero en principio si es escritura es una grandísima noticia porque viene a apoyar no digo a confirmar porque no confirma sino que apoya me da soporte a lo que vengo ya investigando de hace muchísimo tiempo y es un caso más que podríamos sumar una escritura más una prota escritura más usada en el neolítico que a lo mejor se me escapó o a lo mejor es un fenómeno local lo que sea pero sería una evidencia más de las tantas que he reunido que son cientos ya y que he publicado sobre la presencia de proto escrituras lineares prehistóricas en la península desde mucho antes de que llegaran los férdicos con su escritura